Bueno, soy el director de Centro Nagarino de Valencia. En el pasado tuvimos la fortuna de que Venerable Neil estaba aquí personalmente bastantes veces aquí en Valencia y antes tuve el privilegio de conocerle en Ocelín, como ya sabéis, donde venía a darnos cursos en verano y también la gira en España. Ya pude escuchar muchas de sus enseñanzas hace ya mucho tiempo, quizás en el 98, 99, la primera vez que le conoció. Entonces, ¿qué puedo decir sobre Venerable Neil Houston? Bueno, pues que es un ejemplo vivo de las enseñanzas de la mazopa Rinpoche y desde mi punto de vista creo que es una de las joyas, es la joya de la corona de la sanga occidental. Perdón, con eso basta, con eso basta, Steve para, dice. Bueno, no quiere que siga hablando de sus cualidades porque es muy humilde. Me acuerdo de una historia que me dijiste, ya hablaste en los cursos contigo, cómo tú llegaste a tomar la ordenación. Aparentemente, creo que dijiste la historia por error porque eres muy humilde y sobre los años. Bueno, además de, o sea, que había podido asistir a los cursos con la mazopa Rinpoche en Europa o en los diferentes lugares, lugares cuando podíamos hacer esos retiros con la mazopa Rinpoche y cuando toda la sanga occidental, muy a menudo Rinpoche solía elegir a Venerable Neil para elegirlos para los grupos de discusión o como un seo para los grupos de revisión. Venerable Neil Houston, cuando hablamos de la sanga occidental desde mi punto de vista, él es un lama, pero que bueno que es occidental, básicamente, y que la verdad que me gustaría ser como él. Y es un honor para mí que esté aquí, aunque no sea personalmente, pero bueno, todavía podemos escuchar sus enseñanzas y sus ejemplos maravillosos y espero que nos inspire para poner en práctica estas enseñanzas que desde mi punto de vista, Neil es la encarnación de alguien que no solamente lo escucha, sino que lo pone en práctica en su vida. No quiero ponerte, que te avergüences más, pero bueno, para mí es un privilegio que estés aquí y poder compartir tus enseñanzas con tanta gente en España. Muchas gracias, Neil. Muchas gracias, Steve, y muchas gracias a todos. Bueno, ¿qué puedo decir después de esta introducción increíble por parte de Steve? Realmente me gusta ver a gente conocida aquí. Os saluda a todos. Me hubiera encantado poder estar allí en España. De verdad que siempre he disfrutado mucho estar allí con vosotros en España. Me siento muy cercano con vosotros. Tengo muy buena conexión con España y con la gente de allí. Puede parecer un poco arrogante, pero es así. La verdad es que me siento muy cercano a vosotros. Después de esta introducción increíble con el Steve, quiero señalar algunas cosas que me siento un poco incómodo, porque a pesar de que hemos estudiado este tema, y muchos de vosotros quizás lo habéis estudiado, algunos no estáis familiarizados con los ocho versos del adiestramiento mental, pero incluso para los que estáis familiarizados no hay nada nuevo que yo pueda decir. Pero aún así pienso que para todos nosotros es bueno pensar sobre este tema tan increíble y que realmente es una gran fortuna el que podamos juntarnos con esta práctica increíble del adiestramiento mental. Espero que pueda decir algo inteligente durante este tiempo. Entonces ahora vamos a empezar con el ofrecimiento, con unas prácticas de introductorias. A ver un momentito que yo comparta. Vamos a hacer el ofrecimiento del mandala como un respeto para el maestro y las enseñanzas y luego continuaremos con la oración de refugio. A ver que lo agrande, perdón. Wow. A ver. Y bueno, va a cantar básicamente Neil, digo Steve, aunque cada uno que lo haga en su casa, por supuesto. A ver, no sé si lo oyes. ¿Se oye mal? Ah, ya. Ah. 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 Y ahora pasamos al refugio, según creo. Continuamos con la oración de refugio. Entonces, antes de decir la oración, es muy importante que observemos nuestra motivación para estar aquí presentes. Estas enseñanzas son parte de la tradición mahayana. Debemos, por tanto, tener una motivación que vaya en consonancia con el propósito de la enseñanza. Ahora es el momento de observar nuestra motivación y corregirla tanto como podamos para que sea intensa y sincera tanto como y lo mejor posible. Y, por supuesto, la mejor motivación es la motivación de la bodhichitta. Aunque hay muchas causas para generar la bodhichitta, muchos aspectos, pero lo esencial es reconocer nuestra conexión con todos los seres, ver cómo dependemos totalmente de los seres para todo, realmente, para nuestra subsistencia diaria y para toda nuestra vida, tanto a nivel ordinario como espiritual. Hemos recibido todo tipo de bondad innumerables veces de todos los seres, especialmente el amor incondicional de la madre. Lo hemos recibido de todos y cada uno de los seres innumerables veces desde el sin principio en el samsara. Tenemos esta deuda enorme con todos los seres y esta deuda va aumentando cada vez porque cada día que va transcurriendo dependemos de la bondad, de la ayuda, de la protección y del aliento de otros seres. Entonces, cuanto más pensemos en ellos, más podemos generar esa mente que desea devolver su bondad y cuanto más nos damos cuenta de que estamos atrapados en la existencia cíclica, totalmente atrapados y creando causas de seguir en la existencia cíclica. Entonces, la mente que quiere devolver la bondad a los seres liberándoles de todas las causas de sufrimientos y que desea liberarlos completamente de la existencia cíclica y mucho más todavía, que desea que experimenten la felicidad inmaculada de la iluminación. Entonces, imaginar a todos los seres rodeándose ahora, a vosotros y a tus padres y a la derecha, a la madre, a la izquierda, amigos por detrás, en frente a aquellas personas con las que tienes dificultades y tanto como puedas rodearte de todos los seres, siendo consciente de que básicamente están sufriendo y genera una motivación intensa de bodhichitta y a la vez tienen esa mente de refugio en las triples joyas, visualizando a Buda Sakyamuni en frente de ti como la encarnación de las tres joyas de refugio, siendo una con el Buda. Entonces, para lograr la iluminación tenemos que generar la bodhichitta, ponerla en práctica y tenemos que adiestrar nuestra mente en desarrollar la bodhichitta y poder superar todos los obstáculos y para perfeccionar esa mente de la bodhichitta. Esto es por lo que necesitamos estudiar este texto de los ocho versos del adiestramiento mental. Entonces, pensando para beneficiar a todos los seres, voy a esforzarme en reflexionar sobre estos versos del adiestramiento mental con la motivación tanto como puedas de poner todas estas enseñanzas en práctica en mi vida cotidiana. Refugio. GCIN 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 Vale, bueno, pues vamos a visualizar a Buda enfrente de nosotros. Ahora vamos a imaginar que el Buda viene a nuestra coronilla y se disuelve en luz y esa luz bendice, bendice nuestra mente para comprender estas enseñanzas del adiestramento mental, bendice nuestra mente para ser capaz de poner en práctica estas enseñanzas de forma adecuada y bendice nuestra mente para poder lograr las realizaciones completas de todo lo que... Está contenido en las enseñanzas de los ocho versos. Entonces vamos a aumentar este estado de mente haciendo unas... Observando unos momentos la respiración y permitir así que nuestra mente esté más apacible, más clara, más concentrada y poder usar ese nivel más sutil de la mente para escuchar y reflexionar sobre estas enseñanzas budistas hoy. Gracias. 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 Dice que si me tenía que oír o no, porque se sentía un poco raro de no oírme. Dice, perdonad, para mí todo esto es un poco confuso, es muy extraño estar aquí sentado en mi habitación hablando a mi ordenador, mirando vuestras caras, intentando imaginar que estáis a vosotros reales ahí enfrente de mí. ¿Qué es el adiestramiento mental? Todas las enseñanzas budistas podemos decir que son para adiestrar nuestra mente, pero especialmente el término adiestramiento mental o lo yon en tibetano es sobre adiestrar nuestra mente especialmente en generar la bodhichitta. Y, como sabéis, hay dos formas principales de generar la bodhichitta, que es el método, por un lado, que viene de Asanga, el de las seis causas y un efecto, y luego el método que viene del gran bodhisattva Shantideva de igualarnos e intercambiarnos con los demás. El adiestramiento mental en relación a la bodhichitta es particularmente asociado con el método de Shantideva de generar la bodhichitta, de igualarnos e intercambiarnos con los demás. Desarrollar la bodhichitta, el deseo de lograr la iluminación para poder conducir a los seres a la iluminación suena algo increíble y que puede ser algo que incluso desmoraliza porque es algo tan increíble, tan grande, pero en esencia es algo que podemos intentar poner en práctica en nuestra vida diaria. Se resume en superar el pensamiento egocéntrico y estimar a los demás, al menos estimar o querer a los demás, pero especialmente estimarlos más que a uno mismo. Y aunque todas estas cosas son difíciles, abandonar ese pensamiento egocéntrico y anteponer el beneficio de los demás, pero son cosas que sí que podemos ir haciendo y esta es la esencia del adiestramiento mental y de generar la bodhichitta porque el principal obstáculo para poder generar la bodhichitta e incrementarla es el pensamiento egocéntrico. El adiestramiento mental es sobre desarrollar la bodhichitta, especialmente a través del método de Santideva, de igualarnos e intercambiarnos con los demás. Y la esencia de esto es abandonar el pensamiento egocéntrico y estimar a los demás más que a uno mismo. Y es importante comprender que para nuestra práctica de bodhichitta, para que funcione, por supuesto eso va a depender de, en primer lugar, adiestrar nuestra mente en renunciar a la existencia cíclica porque uno no puede generar verdaderamente bodhichitta, podemos poner huellas de la bodhichitta en nuestra mente sin haber generado la renuncia, pero hasta que no hayamos generado la gran renuncia, no podemos verdaderamente, completamente desarrollar la mente de la bodhichitta y no podremos renunciar a la existencia cíclica hasta que hayamos renunciado a esta vida. Es decir, lo que quiere decir de abandonar esa obsesión de seguir, perseguir todas estas cosas negativas en esta vida. Es muy importante ver que todo el Landrin que nos habla de desarrollar primero el abandonar, la preocupación no se sea por la realidad de esta vida, es el nivel de capacidad inicial, luego el nivel de capacidad intermedio es renunciar al samsara y luego el nivel superior es generar la mente de la bodhichitta. Pero todo, en realidad, todo es para poder desarrollar la bodhichitta. Renunciar a esta vida es el primer paso para encaminarnos a ese generar la bodhichitta. Y cuando hemos logrado soltar esa obsesión hacia la felicidad de esta vida, entonces podremos finalmente abandonar la existencia cíclica y eso nos permitirá, cuando hayamos generado esa mente, tendremos las condiciones para poder generar, de hecho, la bodhichitta, cuando nos adiestramos en las causas para generar esa mente. Bueno, lo que intento decir de momento es como dar un poco como la base para estos ocho versos, porque especialmente hay que, lo que aprecio estos ocho versos, para poder apreciar estos ocho versos tenemos que comprender lo que es la actitud egocéntrica y la importancia de estimar a los demás. Por supuesto, las bases de la bodhichitta es la compasión. La bodhichitta es más que compasión, pero la esencia de la bodhichitta se basa sobre la gran compasión. Es como, por ejemplo, si tú vas a hacer un pastel y ese pastel tiene diferentes ingredientes, pero el pastel es algo más que cada uno de esos ingredientes específicos. Bueno, pues la bodhichitta es algo más que alguno de esas causas, pero el sabor esencial de la bodhichitta es la gran compasión. Es como el sabor esencial de una tarta es el sabor dulce. Podemos tener diferentes ingredientes, pero el sabor esencial es algo dulce. Bueno, pues la bodhichitta tiene muchas causas, pero el sabor especial de la bodhichitta es la gran compasión. Y las bases de la gran compasión es desarrollar el amor bondadoso. Por supuesto, estas dos cosas van de la mano. Pero son diferentes. Por supuesto, la compasión es la mente que no puede soportar el sufrimiento de los demás. Y el amor es querer que los seres sean felices. De hecho, en las enseñanzas se señala que es el amor bondadoso. O sea, que por un lado está el amor que desea que otros sean felices. Y esa felicidad no es una felicidad mundana, ordinaria, sino una felicidad perdurable. Eso es a lo que se refiere el amor. Esa mente que desea que, por supuesto, también hacia uno mismo, pero especialmente que todos los seres puedan experimentar esa paz perdurable y satisfacción y felicidad perdurable. Y la causa de esto, verdaderamente, cuando piensas en la causa de desarrollar esa mente de querer que los seres tengan una felicidad genuina, es llegar a tener esa realización de que aunque tu familia, aunque diferenciamos entre amigos, extraños, enemigos, etcétera, pero que independientemente del éxito que aparenten en sus vidas, que tengan riquezas, etcétera, pero que todo eso no representa, no conlleva una felicidad real. El mero hecho de que los seres estén atrapados en samsara, controlados por engaños y karma, significa que estamos privados de esa verdadera felicidad. Carecemos totalmente de una felicidad genuina y la mayoría de las veces los seres no están creando las causas para experimentar una felicidad genuina. solamente cuando comprendemos esto, cuando nos damos cuenta de eso, cuando lo sentimos como se queda ahí grabado en nuestro corazón, es cuando uno puede entonces desear que la gente sea feliz. Si tú piensas que la gente es feliz, si ya crees eso, no tiene sentido. Entonces, el que desea es que sean felices, si piensas que ya lo son. Por ejemplo, si alguien es un billonario, no vas pensando, oh, qué maravilloso sea que este billonario fuera rico, porque ya es rico, ya tiene mucha fortuna. Si piensas que alguien es feliz, por eso siempre cometemos ese error, vemos a la otra gente y pensamos que son felices, pero en la existencia cíclica, controlada por engaños y karma, están privados de verdadera felicidad. Intelectualmente lo podemos comprender, pero solamente cuando realmente llega a nosotros, es cuando entonces podemos generar ese amor genuino de desear que sean felices continuamente y de forma perfecta. Y la base de eso, antes de poder desarrollar ese nivel de amor, está lo que llamamos, en tibetano es algo así como, wow, que se traduce como amor afectuoso, algo así. Es ese tipo de amor de donde surge el amor y la compasión y de ahí surge la gran compasión y de ahí la bodhichitta. Y cuando hablamos del amor afectivo, es ese amor que surge cuando reconocemos la bondad de los demás, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, es bondadoso con nosotros, entonces tenemos esa sensación en nuestro corazón de querer devolver esa bondad. Incluso, aunque si alguien te sonríe, pues sonrís a un extraño, o si algún extraño te sonríe, por la forma natural tú sonríes. Y durante un momento pequeño tenemos esa sensación cálida hacia esa persona que desafortunadamente no dura mucho, pero está ahí. Ese es un pequeño ejemplo de ese amor con afecto que reconoce la bondad de alguien. Y ese amor cuando reconocemos la bondad de todos los seres y que viene de pensar cómo dependemos tanto de los demás y dependemos de cualquier forma inconcebible. Desde el momento en que nos despertamos hasta que vamos a la cama, todo lo que usamos depende, viene de la bondad de los seres, la comida que tomamos, la ropa que llevamos, nuestra educación, las cosas que disfrutamos, en nuestra salud, todo depende de la bondad de los demás. Y también, siguiendo un camino espiritual, solo lo podemos hacer gracias a la bondad de los seres, la bondad que recibimos directamente de algunos, pero indirectamente depende de todos. Y esa bondad que recibimos en esta vida depende de la bondad a su vez yendo hacia atrás de todos y cada uno de los seres. Estas son las cosas en las que tenemos que adiestrar nuestra mente. Es tan importante reflexionar sobre la bondad de los bondadosos seres maternales y las infinitas formas en las que son bondadosos con nosotros. Tenemos una gran deuda con ellas y no tenemos que percibir esa deuda como una carga, sino como algo que es verdadero ahora que hemos encontrado el Dharma y que tenemos este precioso renacimiento humano. Es la oportunidad perfecta para devolver esa bondad, para devolver esa deuda. Y como decía antes, esa deuda se va como extendiendo día a día porque cada día dependemos de la bondad de otros y practicando el Dharma, entonces podemos llegar a pagar esa deuda hasta eliminarla ayudando a los seres, ayudándoles a que logren esa felicidad inmaculada y perdurable. No, no, es ok. Es ok. Es ok. Entonces, el mayor obstáculo para todo esto es para reconocer la bondad de los seres y por tanto para desarrollar ese amor afectivo hacia los seres que desea devolver esa bondad y ese amor que desea que los seres sean felices y para desarrollar la gran compasión, lo que nos impide hacerlo es volviendo al antiguo mal amigo lo que llamamos en inglés es estimar al yo. Nosotros traducimos como actitud egocéntrica. Entonces, esta actitud egocéntrica es importante que comprendamos que es algo porque es algo clave en las enseñanzas Mahayana que comprendamos. En lo que yo he comprendido de la Mazota Rinpoche mi maestro principal uno podría decir que hay dos niveles de estimar al yo de actitud egocéntrica a un nivel burdo lo que yo llamo a ver no lo he visto este término usado por grandes autoridades pero es como yo lo entiendo este pensamiento egocéntrico burdo es como un estado totalmente negativo de mente que básicamente no nos permite practicar el Dharma o si lo permite o si practicamos cuando hacemos prácticas lo hacemos de forma como una motivación equivocada lo hacemos de forma muy débil y luego hay un nivel más sutil y ese pensamiento egocéntrico está basado en una visión errónea del yo tenemos una ignorancia que crea esa ilusión de un yo que existe inherentemente como verdaderamente y debido a eso tenemos este el nivel más burdo de aferramiento al yo o de estimar al yo que intenta mantener la esencia de ese yo y de mantener feliz a ese yo protegerlo del sufrimiento el término en inglés estoy hablando con Paloma sobre esto porque el término estimar en inglés se dice self-cherishing entonces cuando decimos cherish o estimar es como de algo como muy bueno querer algo como muy bueno pero en nuestra lengua occidental se suele traducir ese término que en tibetana está describiendo un estado o sea cuando se habla de actitud egocéntrica o estimar al yo se está describiendo un estado mental muy muy negativo que es como esa obsesión que tenemos respecto a nosotros que pensamos que estamos cuidando de nosotros pero la forma en la que cuidamos de uno mismo cuando seguimos ese pensamiento egocéntrico ese pensamiento que piensa solo en uno mismo lo hacemos con apego y con un deseo aflictivo y estamos convencidos de que estamos convencidos de que siguiendo ese deseo aflictivo y apego vamos a ser felices y seguimos esas mentes negativas de enfado que cree que el enfado o el odio nos va a proteger y va a dejar lejos a alejar a las influencias negativas a la gente negativa y la va a mantener lejos entonces como tenemos ese pensamiento egocéntrico activa nosotros todos los pensamientos perturbadores activa el deseo aflictivo activa el enfado y cuando ese apego y enfado están activados pues entonces pues vienen el resto de los pensamientos perturbadores orgullo envidia celos miedos preocupaciones etcétera y el pastel en sí que está hecho de esos diferentes ingredientes pero que es algo más que cada uno de esos ingredientes y es diferente de cada uno de esos ingredientes especiales pues de la misma forma cuando hablamos del pensamiento egocéntrico ¿qué es? es como nuestros pensamientos perturbadores trabajan juntos como están y es una forma es como una red que se interconecta de todos esos pensamientos negativos o perturbadores sobre eso podemos nominar a ese trabajo en conjunto de los pensamientos perturbadores a eso le llamamos el pensamiento egocéntrico burdo pero el problema es que ese pensamiento egocéntrico que piensa en uno mismo la esencia de eso es verdaderamente el apego apego a mí a mis posesiones mi familia a mí este ni lo que sea ese apego a ese momento más cercano que nos conduce a estar obsesionados con estar con mantenernos felices justo ahora no piensa en el futuro ese pensamiento egocéntrico como probablemente me habéis oído decir muchas veces algunos de vosotros el pensamiento egocéntrico burdo es esa mentalidad de felicidad fácil y rápida ahora aunque todos tenemos ese potencial en nosotros de experimentar esa felicidad perdurable y que no declina y que es perfecta nunca creamos las causas para experimentarla porque ese pensamiento egocéntrico nos dice porque para crear las causas para practicar el dharma las causas para la felicidad como todos sabemos es duro es difícil la práctica del dharma es difícil y lleva mucho tiempo pero el pensamiento egocéntrico está adicto a querer la felicidad justo ahora en el momento y cualquier cosa que te proporcione o que te da esa que te proporcione esa ilusión esa apariencia de felicidad inmediata a eso le llamamos bueno y a eso le llamamos felicidad y si podemos obtenerlo rápidamente y fácilmente inmediatamente entonces pensamos está bien eso es bueno eso es felicidad y eso es por lo que el pensamiento egocéntrico burdo siempre está como alentándonos a seguirlo y hemos estado siguiéndole desde tiempos sin principio siempre tendemos a creer las mentiras de esa ilusión de esa apariencia falsa que el pensamiento egocéntrico nos hace crea es un desastre y si piensas de cómo esta felicidad en lo profundo todos nosotros creo que somos conscientes de que no somos felices de que no estamos experimentando lo que podríamos experimentar mucha gente negará eso yo he dado charlas en diferentes lugares hablando de las cuatro verdades nobles y cuando hablaba de la noble verdad del sufrimiento la gente me dice no 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 es verdad yo estoy perfectamente bien me encuentro muy bien no es cierto lo es el sufrimiento pero en lo profundo siempre está esa sensación ahí y cuando esa sensación de de incomodidad de infelicidad cuando empieza a ser más intenso no queremos afrontarla no queremos no queremos reconocerla y eso es cuando el pensamiento egocéntrico para para solucionar esa sensación incómoda busca cómo distraerlo distrae tu mente de esa sensación incómoda y entonces te dice esto es bueno y esto es lo que llamamos felicidad eso es lo que nos hace pensar el pensamiento egocéntrico y así nos estamos condicionando de vida en vida pensando de esa forma y conduciéndonos de esa forma y nunca nos damos la oportunidad de enfrentar las dificultades y cortar enfrentarlas y es por lo que permanecemos todavía atrapados en el sufrimiento y seguimos ese pensamiento egocéntrico creyendo que eso es bueno parece que nos está diciendo que eso que obtienes de forma rápida y fácil y que te da una cierta satisfacción instantánea pero nunca pensamos en las consecuencias duras de nuestras acciones el pensamiento egocéntrico es como una como una visión como como a través de un túnel en el que te enfocas solamente en algo solamente en el momento más cercano de lo que puedes obtener justo ahora en el instante y eso es por lo que podemos por lo que nos implicamos en tantas acciones negativas creyendo que está bien porque te proporciona unos resultados instantáneos unas soluciones instantáneas al problema o una gratificación instantánea y no y en lo que estamos bajo su control en lo que estamos bajo el control del pensamiento egocéntrico y cuanto más intenso sea ese pensamiento egocéntrico no nos capacita para pensar en las consecuencias hacia los demás o incluso las consecuencias hacia uno mismo en el futuro es un completo desastre tenemos una visión errónea del yo intentamos cuidar ese yo estimar ese yo de la visión no de formas buenas sino dañinas siguiendo el deseo aflictivo el apego el enfado la envidia orgullo etcétera etcétera los ocho versos nos va a hablar de los ocho dharmas mundanos el seguir los ocho dharmas mundanos es un ejemplo de que cuando los seguimos cualquiera de esos dharmas mundanos es un ejemplo de seguir ese pensamiento egocéntrico burdo y si pensamos todas esas 10 acciones no virtuosas en las que nos involucramos todas y cada una de esas 10 acciones no virtuosas puede ser una causa de reinos inferiores de tomar renacimiento en un reino inferior involucrarnos en esas causas de las 10 no virtudes ninguna de ellas jamás puede volverse causa de un buen renacimiento solo son causas de que finalmente nos van a traer un renacimiento malo y si realmente miras todas esas 10 acciones no virtuosas como matar robar mentir conducta sexual incorrecta hablar de forma dura o separando y demás codicia malicia visiones erróneas todas esas visiones erróneas lo que las motiva es el pensamiento egocéntrico matamos por el pensamiento egocéntrico si 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 nuestra vida está en peligro en amenaza entonces el pensamiento y el pensamiento egocéntrico es fuerte entonces queremos en ese momento cuando está presente ese pensamiento egocéntrico cooperando estamos entonces estamos dispuestos y somos capaces de matar a otros seres a seres humanos incluso aunque sean cercanos a nosotros como desafortunadamente continuamente está pasando pero aún así robamos nos aprovechamos los demás mentimos todo eso son ejemplos del pensamiento egocéntrico cuando hay oportunidad de por ejemplo de matar a un insecto y no lo hacemos entonces estamos involucrándonos en una acción virtuosa que puede ser una causa para un buen renacimiento y para otras cosas beneficiosas en ese momento en el que tomamos la decisión de no dañar no matar a otro ser en ese momento el pensamiento egocéntrico no está activo y lo que está ahí aunque sea no muy intenso y pueda no durar mucho pero lo que está ese pensamiento de estimar apreciar a otros al menos a otro ser aunque sea un pequeño ser pero en ese momento estamos preocupados por el bienestar de ese ser y debido a eso no lo dañamos continuamente y eso es generar esa huella kármica positiva que nos va a traer gran beneficio en el futuro otro 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 aspecto a pensar de este pensamiento egocéntrico burdo es que en esencia lo que podemos decir es que el pensamiento egocéntrico y el egoísmo es como que lo mismo en español así lo parece sobre todo pero diríamos que todo egoísmo es actitud egocéntrica pero no toda actitud egocéntrica es egoísmo porque egoísmo es cuando uno solo piensa en uno mismo y completamente ignora a los demás y está dispuesto a dañar y en eso está en consonancia con el pensamiento que se centra en uno mismo pero algunos aspectos del pensamiento egocéntrico o de estimarse a uno mismo no es en relación a otras personas sino es ese pensamiento que se estima a uno mismo sin dañar a otros pero que está dañando a uno mismo porque siempre estamos tomando la salida fácil cuando hay algo que podemos hacer que es verdaderamente beneficioso para nosotros pero es difícil hacerlo que puede llevar mucho tiempo llevarlo a cabo entonces ese pensamiento que se estima a sí mismo pone todo tipo de excusas para no hacerlo y no lo hacemos y entonces no nos beneficiamos el ejemplo obvio para nosotros es nosotros que se supone que somos practicantes budistas hay tantas prácticas budistas que podríamos hacer tantas cosas que podríamos hacer en diferentes situaciones a veces las hacemos y a veces no y por qué no las hacemos a veces es porque debido a ese pensamiento que se estima a sí mismo se abre paso y nos está y nos está llevando hacia alguno nos está haciendo ver que alguna de esas preocupaciones mundanas es más interesante más beneficiosa y recompensa más y como todos sabéis como se dicen las enseñanzas si mira si contemplamos la diferencia entre los seres y los budas los budas son ellos los que han abandonado el pensamiento egocéntrico y estiman a los demás más que a sí mismos mientras que nosotros los seres comunes es justo lo opuesto estimamos a nosotros más que a nadie más ¿qué otra cosa decir? y esto es algo para poder practicar y comprender estos ocho versos del adiestramiento mental y querer ponerlos en práctica la base es comprender qué es ese pensamiento egocéntrico y comprender lo increíblemente dañino que es el comprender que no hay el más mínimo beneficio en seguir ese pensamiento que se estima a sí mismo o la actitud egocéntrica según vamos comprendiéndolo en relación a uno necesitamos comprenderlo en abstracto a qué se refiere este pensamiento egocéntrico y lo dañino que es pero de lo que se trata es reconocer en nosotros nuestro propio pensamiento egocéntrico porque es muy fácil para nosotros decir las faltas en los demás pero no reconocemos es mucho más difícil reconocer esas admitir nuestras propias faltas y por eso es tan vital el ser capaz de reconocer en el momento cuando ese pensamiento egocéntrico se manifiesta cuando por ejemplo estás en España y hace frío por las mañanas y te tienes que levantar y no quieres y ese pensamiento agradable que te dice no te levantes todavía hace mucho frío quédate un ratito más en la cama un minutito más eso es pensamiento egocéntrico ese es un pequeño ejemplo pero ese es el que tenemos que frenar y como dicen las enseñanzas la forma de practicar el Dharma es con esas pequeñas cosas fáciles de reconocer e ir a partir de eso incrementándolo pero si nos quedamos atrapados en esas en esas pequeñas manifestaciones de la actitud egocéntrica que no hacemos nada pues no seremos capaces con las manifestaciones más burdas y tenemos que reconocer que todo eso tiene que ver con el pensamiento egocéntrico porque como dicen las enseñanzas el enemigo nunca se te aparece con cuernos en la cabeza el enemigo no viene con sus cuernos a menudo se te manifiesta como un amigo no necesariamente es fácil de reconocer y es por tanto el pensamiento egocéntrico no se anuncia como como a pensamiento egocéntrico aparece como una como una algo como tu mejor amigo como una buena idea la mejor idea para poner estos ocho versos en práctica es comprender y comprender lo que es el pensamiento egocéntrico ser capaz de reconocerlo en uno mismo y poder sentir y para sentir lo verdaderamente dañino que es que es un gran obstáculo para nuestra vida común y que decir ya para nuestra vida espiritual y por tanto querer superar superarlo y estar dispuesto a no seguirlo y mucho más todavía comenzar a estimar a los demás y estimarlos más que a uno mismo y reconocer que ahora tenemos este precioso renacimiento humano es decir que es la ocasión excelente óptima para poder combatir este pensamiento egocéntrico que estamos continuamente siguiendo en esta vida por suerte no todo todo el rato pero que estamos continuamente bajo su control y que en todas nuestras vidas hemos estado bajo el control de ese pensamiento egocéntrico y por eso no somos budas y por eso no seguimos dando vueltas en la existencia cíclica por eso no somos todavía un buda pero en esta vida ahora tenemos esa buena fortuna de haber encontrado el dharma y todavía más afortunados hemos encontrado el dharma mahayana que nos explica todo esto que nos ayuda a comprender cómo este pensamiento egocéntrico es tan dañino y necesitamos no solamente comprenderlo sino trabajar con ello hacer algo y estos ocho versos del adiestramiento mental nos ayudan a trabajar con ese pensamiento egocéntrico no voy a entrar todavía en algún momento entraré en los ocho versos todavía no pero hasta ahora lo que he estado hablando es como este pensamiento burdo este pensamiento egocéntrico a nivel burdo como se manifiesto que el que está obsesionada con la felicidad de esta vida con los placeres de esta vida y que no nos da la oportunidad de pensar en vidas futuras pero está ese otro nivel más sutil del pensamiento egocéntrico que no es necesariamente un estado negativo sino que es un estado virtuoso de mente pero desde el punto de vista Mahayana es un estado de mente que necesitamos también rechazar eliminar y no seguir porque ese pensamiento egocéntrico sutil es esa mente que está practicando el Dharma hemos podido por ejemplo empezar a desarrollar cierta comprensión correcta o experiencias del de comprender que el yo no existe verdaderamente como se nos aparece y está practicando el Dharma y está estamos abandonando o poniendo el apego el enfado etcétera pero desde el punto de vista de Mahayana porque a este pensamiento egocéntrico sutil podemos decir entre comillas que es un estado mental negativo o algo a abandonar es porque ese pensamiento sutil egocéntrico está preocupado principalmente solo respecto a que yo me libere del sufrimiento yo salga de la existencia cíclica y además tan rápidamente como sea posible no se centra en otros tanto para poder liberarnos de la existencia cíclica y llegar a ser un arajad por supuesto uno tiene que desarrollar amor compasión paciencia etcétera pero uno no desarrolla esa mente que verdaderamente estima a los demás y estima a los demás más que a uno mismo y quiere que todos ellos se vean libres de la existencia cíclica y porque tenemos ese pensamiento y en lo que tengamos presente ese pensamiento egocéntrico sutil no vamos a generar la bodhichitta entonces es una mente virtuosa el querer liberarse pero es un obstáculo la bodhichitta un obstáculo para lograr la iluminación entonces trabajando sobre ese pensamiento egocéntrico burdo a la vez tenemos que reemplazar eso con esa mente que estima a los demás más que a uno mismo para que todo esto vaya en consonancia en consonancia y poder reducir ese pensamiento egocéntrico burdo pero lo queremos reducir para poder estimar a los demás más que a uno mismo porque empezamos a reconocer lo increíblemente bondadosos que los seres son hemos empezado a desarrollar ese amor afectivo afectuoso hacia los seres que desea que se vean libres del sufrimiento y eso nos capacita el que se puede desarrollar nuestro potencial de amor y compasión más y más y nos capacita para poder generar la mente de la bodhichitta y lograr la iluminación ¿hay alguna pregunta Paloma? ¿alguien tiene alguna pregunta? Paloma ¿hay alguna pregunta? ¿las puedes enunciar? No hay preguntas Paloma Ok, vale Bueno, pues si no hay preguntas Sé que lo que estoy diciendo lo habéis escuchado un millón de veces pero necesito enfatizar esta parte sobre llegar a comprender lo que es el pensamiento egocéntrico y la necesidad de abandonarlo y que nos puede ayudar o que nos motiva a abandonar este pensamiento egocéntrico y reconocer es el reconocerlo y reconocer lo dañino que es es comprender también los beneficios de estimar a los demás y de estimar a los demás más que a uno mismo parece como intuitivo que cuando estamos bajo el control del pensamiento egocéntrico la lógica que parece que subyace es que para que yo sea feliz y para que yo abandone el sufrimiento tengo que dedicar mucho tiempo a mí y que si no lo hago entonces cómo voy a ser feliz y cómo voy a poder abrirme la realidad la realidad es que centrándome tanto en mí mismo continuamente actúa como condición para que todos nuestros pensamientos para activar esos pensamientos dañinos y por otro lado cuando estamos bajo el control del pensamiento egocéntrico pensamos que si pongo mi energía en preocuparme por los demás entonces no tendré tiempo para mí y entonces voy a sufrir pero el tema a comprender más y más es primera a nivel lógico el poder ir comprendiendo lo más es que cuando estimamos a los demás aunque el objeto estamos quitando la atención hacia uno mismo y la estamos dirigiendo hacia los demás nuestra atención es sobre los demás y como es hacia los demás es centrándonos centrando nuestros pensamientos de amor afectivo en ellos deseando que sean felices o con pasión o paciencia perseverancia etcétera en otras palabras estimar a los demás al estimar a los demás activa nuestras mentes virtuosas nuestras mentes positivas que es la única forma en la que podemos estimar a otros desde un punto de vista de dharma no mundano y practicando y estimando y la única forma de que podemos hacerlo es cultivando nuestras mentes virtuosas y en el momento en el que cultivamos mentes virtuosas aunque los objetos beneficiar a los demás esos pensamientos esos estados mentales virtuosos que estamos dirigiendo hacia otros nos están beneficiando ok paloma creo que había una cuestión de magui la puedes decir o que lo diga verbalmente se habla inglés no esperate que activo Maggie te activo el audio vale Maggie vale ok do I ask the question in English? yes 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 salud usted también yes hello venerable hola me he perdido un poco cuando dices que el pensamiento egocéntrico no es egoísmo no todo pero sí todo egoísmo es pensamiento egocéntrico me he perdido un poquito no acabo de comprender esos matices porque dices que todos los pensamientos o sea que toda actitud egocéntrica no necesariamente es egoísmo y por qué dice esto venerable Neil dice por ejemplo cuando uno es egoísta hablamos de egoísmo en relación a los demás es decir nuestra conducta egoísta nos conduce a dañar a otros ¿estás de acuerdo en eso? sí vale mientras que es decir todos todas las siempre que seguimos el egoísmo son ejemplos de pensamiento egocéntrico pero hay un aspecto del pensamiento egocéntrico que no está directamente relacionado con dañar a otros o con aprovechar o con esa conducta que sigue el egoísmo de dañar a otros pero que sí que nos está dañando a nosotros desde ese punto de vista no decimos que es egoísmo sin más sino que es pensamiento egocéntrico solo dar este ejemplo simple de por ejemplo algo que podemos hacer que sea muy beneficioso para nosotros que puede ser un beneficio mundano o un beneficio de Dharma pero no lo hacemos porque porque ese pensamiento egocéntrico es así por ejemplo o sea que a lo mejor hay algo beneficioso que podemos hacer pero el pensamiento egocéntrico te dice oh es demasiado pesado requiere mucho esfuerzo eso en sí no es egoísmo pero es dañino es una manifestación del pensamiento egocéntrico dice ah vale claro comprendo eso es dañarse a uno mismo a ver que dice ahora sorry ok a ver la idea es o sea a ver o sea con el pensamiento egocéntrico y el egoísmo diríamos con el egoísmo estás pensando en yo mi mío es así o con el pensamiento egocéntrico que dice sí pero a ver y dice bueno esto es vamos a dejarlo así tal como hasta ahora lo ha explicado vale ok sí yes 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 vale continuamos pues bueno cuanto más veamos los pensamientos de estimar a los demás eso no nos va a dañar especialmente desde un punto de vista de dharma estamos despertando nuestro potencial positivo y en lo que estamos pensando estimando a los demás es un estado virtuoso hay un tipo de paz de felicidad de satisfacción en nuestra mente en lo que estimamos a los demás pero además estamos generando estamos depositando huellas positivas en nuestra mente que nos va a beneficiar en el futuro y también nos va a capacitar para poder estimar a los demás todavía más en el futuro mientras que si seguimos el pensamiento egocéntrico de hecho lo que está activando son pensamientos perturbadores en ese momento en que están activos no somos felices no estamos contentos y estamos creando causas para más sufrimiento tanto ahora como en el futuro y creando más obstáculos para practicar el Dharma si pensamos en esto más y más que es lo que se supone que tenemos que hacer y esto es lo que lo que se nos inspira alienta para hacer pues tendremos más podremos comprender cómo este pensamiento egocéntrico es el mayor enemigo ambos aspectos especialmente el burdo la manifestación burda porque hasta que no lo eliminemos no vamos a ser capaces de experimentar ese nivel más sutil y primero tenemos que tratar con esa manifestación más burda del pensamiento egocéntrico vale y esto nos lleva ya a los ocho versos del adiestramiento mental o del pensamiento que de la transformación del pensamiento que nos habla de transformar nuestra mente del pensamiento egocéntrico a ser capaz de pensar en los demás estimarlos más que a uno mismo entonces algo que quiero aclarar es ese término intento no dar enseñanzas no llamo a esto a mi balbuceo enseñanzas yo solo intento enseñar cosas que yo haya recibido de maestros adecuados y yo he recibido de los que haya recibido el linaje yo he recibido estas enseñanzas de los ocho versos del adiestramiento mental de la mazopa rinpoche que hay en el instituto Chen Resi creo que fue en el 79 y también de los ocho versos estas enseñanzas de la santidad del Dalai Lama en Dharamsala y también la transmisión oral de los santidad del Dalai Lama esas enseñanzas el santidad del Dalai Lama estimulaba a la gente para que memorizaran estos ocho versos porque realmente eso es corto y es muy útil y práctico y también nos aliento a que si podéis y que si realmente os interesa este tema que memoricéis estos ocho versos estos versos fueron compuestos como sabéis por Langry Tampa es su nombre de ordenación estos versos fueron escritos muchos de los textos que estudiamos que fueron escritos por grandes practicantes como consejos para los demás mientras que estos ocho versos se escribieron por Langry Tampa como un consejo a sí mismo y creo que hay un poder especial en esto porque era un gran practicante y escribió estos ocho versos para recordarse a sí mismo dándose a sí mismo enseñanzas de cómo tenía que practicar pero bueno llegó a ser muy conocido y se inició toda esta tradición de enseñanzas y comentarlos y también es interesante saber que hay algún en tibetano hay algunas versiones ligeramente diferentes de los ocho versos del adiestramiento mental pero por ejemplo en inglés hay bastantes diferentes traducciones y a veces algunos versos dan diferentes sabores a sabor al verso pero esta versión especial que vamos a trabajar ha sido traducido por la mazoparrimbocheo bajo su supervisión y sigue la forma tradición sigue la traducción original de Landry Tampa por ejemplo donde dice en el primero de los versos que dice con la determinación de obtener el mayor beneficio posible de todos los seres que son más preciosos que la joya que satisface los deseos yo los consideraré como lo más querido en todo momento y normalmente y dice yo lo haré o sea en cada uno de estos versos dice yo voy a hacer que esto sea así definitivamente haré que esto sea así pero hace pero unas cuantas generaciones después de que empezó este texto a circunvalar un gese gese sanchempa cambió el enunciado y en vez de decir yo haré esto él dice pueda yo hacerlo entonces se volvió era más se volvió un poco más como una oración de pedir bendiciones al guru para que uno pueda ser capaz de hacerlo mientras que Langry Tampa decía yo lo voy a hacer él estaba determinado dice yo lo voy a hacer estaba mi interpretación esa es mi interpretación personal es que porque este gese sanchempa cambió y dijo pueda yo hacerlo es que la mayoría de nosotros no podemos practicar adecuadamente perfectamente estos ocho versos estas son prácticas de un bodhisattva muy avanzado el poder hacer esto adecuadamente uno tiene que ser un practicante muy muy avanzado practicante muy genuino y en cierta forma para nosotros a nuestro nivel probablemente es mejor pensar en vez de decir yo lo voy a hacer es decir especialmente cuando meditamos en esto decir pueda yo hacer que esto sea así o sea pedir al gurú que pueda yo ser capaz de practicar así que pueda ser capaz de practicar de esta forma esto es algo a pensar no voy a entrar en la historia de todos estos versos pero rápidamente si quiero decir que estos ocho versos de la transformación del pensamiento llegaron a ser conocidos entre un grupo muy selecto de personas que lo mantenían al principio en secreto y luego empezó porque bueno en esos maravillosos tiempos de la antigüedad las enseñanzas muchas enseñanzas no eran públicas porque estaban restringidas a personas a las que el lama pensaba que esa persona era capaz de ponerlas en práctica entonces solo las transmitían a aquellos estudiantes que veían capacitados para seguirlas y que las iban a poner en práctica de forma adecuada y así durante un tiempo se mantuvieron en secreto se transmitieron en secreto pero con el tiempo gracias a que se cagua estos ocho versos empezaron a ser a enseñarse de forma pública y la historia dice yo lo he leído recientemente y no sé ahora realmente dónde cuál es la fuente porque tengo muchos libros sobre y comentarios sobre los ocho versos y ahora no sé dónde lo leí pero confiar es verdad lo he leído en un texto aparentemente creo que fue Gesechecawa encontró estos versos increíblemente beneficiosos y pensó oh no se han enseñado públicamente y sabía por qué pero tenía alguna conexión con muchos leprosos que sufrían de lepra empezó a enseñarles estos ocho versos a estos leprosos que encontraron muy útiles para sobrellevar esa situación tan dolorosa y pensó y dice bueno si está pudiendo beneficiar a estos leprosos estas enseñanzas tienen que transmitirse de forma mucho más abierta a otros practicantes de Dharma entonces esos ocho versos empezaron a ser conocidos hacia esa época como como las enseñanzas de los leprosos entonces nosotros somos los leprosos modernos de estos días porque desesperadamente necesitamos estas enseñanzas perdonad que os diga todo esto pero así ten minutes for the break bueno comprender estos ocho versos comprenderlo adecuadamente uno tiene que que tiene que ver con eliminar ese pensamiento egocéntrico y reconocer lo dañino que es y verdaderamente estimar a los demás más que a uno mismo y comprender lo beneficio eso que es para uno y por su y para el estimar a los demás lo beneficioso que es también por supuesto para los demás cuando leemos y reflexionamos en cada uno de estos versos creo que es muy útil añadir al principio de cada uno de estos versos para poder como ponerlo en contexto y hacer que sea más que sea directa muy muy significativo que realmente ya lo son pero para que todavía tengan sean muy más directamente beneficiosos al principio de cada verso podríamos decir comprendiendo como comprendiendo lo dañino que es mi pensamiento egocéntrico entonces estoy determinado a obtener el mayor beneficio posible de estimar a los demás que son más preciosos que una joya que satisface todos los deseos y los consideraré en todo momento como lo más precioso es decir añadimos esta parte de que comprendiendo lo dañino que es el pensamiento egocéntrico y lo beneficioso que es estimar a los demás entonces con esta comprensión estoy determinado a para a poder para sacar el máximo beneficio de los seres considerarlo como la joya más preciosa que satisface todos los deseos y considerarlo como lo más querido continuamente todo el tiempo en este primer verso en esta primera línea originalmente la traducción que solía circular en la FPMT de los ocho versos decía con la determinación de obtener el mayor beneficio posible para todos los seres para entonces eso tiene como mucho sentido es decir para es como comprendemos nuestra práctica del bodhisattva queremos ser beneficiosos para los seres pero la Mazoparri en Poche cambió este para y dijo de con la determinación de obtener el mayor beneficio posible de todos los seres en vez de para todos los seres entonces claro cuando cuando escuchamos eso puede parecer que es pensamiento egocéntrico y dice hoy me voy a beneficiar de todos los seres y además al máximo parece como que es estar aprovechándote de todos los seres que estás intentando o sea suena como como que no parece una práctica de Dharma parece como pensamiento egocéntrico no parece que sea lo que un bodhisattva deba hacer pero si uno reflexiona a qué se está refiriendo por qué decimos estar determinado a obtener el mayor beneficio posible de todos los seres de qué forma uno puede obtener el mayor beneficio posible de todos los seres y la única forma que podemos desde un punto de vista como y desde un punto de vista monástico por ejemplo podemos a lo mejor robar o mentir y y eso eso no no te beneficia no te daría la ilusión de obtener un beneficio mundano que dura muy poco tiempo pero que finalmente acaba en sufrimiento por ejemplo pero la única forma en la que podemos obtener el mayor beneficio posible de todos los seres es beneficiarles ser bondadosos con ellos al menos experimentar ese amor afectivo hacia ellos o incluso más ese ese amor que desea que tengan una felicidad genuina una compasión de practicar la moralidad etcétera para poder ayudar a los seres y beneficiarlos desde ese punto de vista tiene gran sentido utilizar esa palabra de en vez de para es decir con la determinación de obtener el mayor beneficio posible de los seres y además también otra forma en la que podemos comprender esto es que siendo amables bondadosos con los demás eso les está ayudando en esos momentos pero siendo amables bondadosos con los seres nosotros estamos acumulando méritos y esos méritos se necesitan para tener las realizaciones que nos van a permitir a liberarnos del samsara y la iluminación los méritos en sí no traen la iluminación pero para poder lograr la iluminación para poder generar las realizaciones en el camino a la iluminación y están todas esas diferentes realizaciones lo que necesitamos para lograr esas realizaciones necesitamos escuchar las enseñanzas para generar por ejemplo para la realización de la impermanencia necesitamos comprender escuchar las enseñanzas de un maestro cualificado sobre la impermanencia y tenemos que meditar en esas enseñanzas para para tener esa realización pero para tener esa esa realización necesitamos purificar nuestra mente y necesitamos méritos para eso y cómo conseguimos esos méritos la única forma la única forma de acumular méritos acumulamos méritos principalmente relacionados oh le he recordado que era el tiempo del descanso dice nadie me ha dicho nada nadie me lo ha recordado dice bueno pero por favor quiero que a ver bueno que vale lo vamos a dejar aquí ahora de momento vale 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 pues muchas gracias entonces media hora de descanso turn off turn off the camera you are right Up to you.